Blaster No, no, si ya lo veo, lo veo Estoy en el inframundo Estoy en el inframundo, eh A ver, estoy en el inframundo Y yo, tío Ya estoy, ya estoy Ya estoy aquí, estoy aquí contigo Madre mía, que bugueada Como empezamos el reto parkour Fargan, Fargan, te puedo decir una cosa Dame Temes a la muerte Nunca Si no puedes activarlo, Blaster No ves que estás parpadeando Madre mía, Blaster parece nuevo ¡Eh! Blaster, no empieces a tirar cositas Y regalitos Vale, ¿qué es esto? A ver, es un reto parkour, Blaster, ya te lo he dicho antes ¡Coño! Un puesto de fruta Vendo ruedas Con plátanos Ruedas no, Fargan, ruedas no Mira, ven, que tengo aquí Plátano, naranja, manzanas Tengo de todo ¡Kibis! Me ha comido un kiwi explosivo Un kiwi explosivo Un kiwi, pero no se dice kiwi Es kiwi o kiwi Algunos dicen, depende como sea Si eres un snob Un snob Un snorkel Un snob dog Entonces es kiwi, ¿no? Sí, sí, es kiwi No sé a dónde voy, Blaster Quizá a la muerte Ostras Ostras, ostras ¡Ostras! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! Yo me he hostiado, eh ¿Qué dices? Sí, sí Porque, oye Cuidado con este túnel, tío Porque tiene unos picos que te matan, eh Míralo, ¿ves? Unos picos de la hostia, Razvi Te he dejado un kiwi ahí Un kiwi El típico kiwi... A ver, me ha silenciado en Skype Porque... ¡Por favor! Ese kiwi ya es que he soltado dos sin querer He tirado uno y se me ha caído el otro Hijo de puta A ver, Razvi, dile algo A ver, voy a... Voy a silenciar esto Ahí está Ya está Que te están hablando ahí por el Skype Que están hablando por el Skype Y esto se graba Y luego la gente me dice Pensaba que me estaban escribiendo a mí por el Skype Hijo de puta cabrón Sí, tío, de verdad A mí también me lo dice mucho Bueno, no insultan porque los suscriptores son buena gente Algunos sí Algunos, algunos Otros no Otros son unos cabrones de mucho cuidado A ver ¡Hua! ¡El kiwi! ¿Pero a dónde vas? ¡Eh, kiwi, tro! ¡Eh, ya, 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 ya! Por arriba y vas tú Y lo haces por abajo Es increíble, tío ¡Eh, kiwi, y yo! ¡Ah! Me has empujado, Braster Con tu sombra fantasmal Con mi pene derecho Con tu... Con tu pene derecho A ver... ¡Eh! ¿En serio? ¿En serio? A ver, a ver, a ver ¿En serio? ¿En serio me lo estás contando esto? ¿De qué va esto? Vamos a ver La vida... No, muchas muertas La vida es una caja de verberechos, Braster No me sabes qué poquito vas a hacer La caja de verberechos ¡Vamos! Que te empujo No, 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 no tomes carrerilla No tomes carrerilla Flojo, 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 flojo Flojo Si, si no hay nada Si, si tomas carrerilla Te ibas por la parra Por la parra ¿Dónde están las uvas? Tú sabes que las uvas crecen en las parras, ¿no? Si Y mis huevos también ¿Huevos crecen en las parras o qué? ¡Hala! Me he quedado aquí esta... ¡Ay, ay, ay! A todos los tiafares Sí, los cojones Sí, sí, te lo digo Pero vamos a ver, Braster ¿Qué eres? ¿Que no lo veo? ¿Que estoy ciego o cómo va esto, eh? Te lo digo en serio Mira, si yo estoy abajo A ver, Braster, no te lo inventes, ¿eh? Porque hay que hacer aquí Hay que ir por las cajas ¡No! ¡No! ¡Me tiro, tío! ¿Qué cuentas, tío? Me he tirado De la bici, tío ¡No! He caído de la forma más lamentable posible ¿Cómo? ¿Por qué ha aparecido aquí? A ver, Fargan Te espero aquí Para hacer el descenso de la muerte ¿Vale? ¿Por qué ha aparecido aquí? ¿Aquí? ¡Oh, estoy haciendo el descenso de la muerte! Y me tiro Pero, Fargan Sí, eso me ha pasado a mí Vale, reinicia Y ahora estoy aquí Vale, vale, reinicio Estamos juntos, ¿no? En esto Sí, sí, estamos juntos Dame la mano Venga, vamos A ver, ¿qué hacemos? ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Recupero! ¡Corre, corre! ¡Bajo! Vale ¡La decente de la muerte! ¡La decente! El indecente El indecente Si quieres tú Eres un indecente de la muerte ¡Madre mía! ¿Pero qué descenso es este? Si esto lo hago yo Con la punta del berberecho Con la punta del berberecho ¡Ay! ¡Guajamos, ¿no? A toda velocidad A toda velocidad Los más veloces Como el correcaminos Y se fea la puta Ya verás Alguno de nosotros Se va Se va la mierda ¿Eh? Un árbol de este Me lo llevo, ¿eh? Pues ya ve Si hay viento, ¿eh? Hay viento, ¿eh? Hay viento, ¿eh? Se me tiene el ojo, ¿eh? ¿Soy yo que me he tirado un cuesco? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Frena, frena! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy enfocado con la rueda trasera, ¿verdad? La rueda trasera Es la rueda del berberecho A ver, voy a entrar en la meta como se merece uno Poniendo esto Vasen Madre mía Ha entrado muerto Ah sí Quería entrar en Braster De manera espectacular De manera espectacular Ha empezado a pintar Peti Que no entró Jajaja Si, me lo he pensado mejor Jajaja me lo he pensado mejor Y he decidido entrar ¡Jajaja! Jajaja Jajaja La mejor tienda de videojuegos online la tienes en la descripción de este vídeo. ¿A qué esperas? ¡Únete!